El cilindro en perspectiva dimétrica, hacemos un eje vertical, marcamos ahí la posición del eje vertical y ahora tenemos que dos ángulos iguales. Entonces si por ejemplo hago este, voy a colocar aquí un ángulo cualquiera, este, como no nos dicen los ángulos, ahora tengo que hacer su simétrico, ¿no? Entonces puedo, si quiero desde este punto, hacer un arco, y ya me vale luego para el triángulo fundamental, este arco. Entonces sé que Enriad va a pasar por este arco por un punto. ¿Qué punto? Pues puedo coger este mismo del final, este punto del final, ya que tengo ahí uno localizado, y la intersección de los dos arcos me dará su simétrico, ¿no? Con lo cual ya sé que el eje pasará por ese par de arcos, la intersección de ese par de arcos, ¿no? Y ya tengo la perspectiva dimétrica, asonométrica-dimétrica, que necesariamente, pues, tiene dos ángulos iguales, como aquí, como esto es simétrico de esto, pues este ángulo es igual que este. Ni que decir tiene que efectivamente se ve que estos ángulos, pues son distintos, estos dos que son iguales son distintos de este, ¿no? Bueno, ahora hacemos el triángulo fundamental, ya sabemos de que desde cualquier punto, si cojo este, luego hago el abatimiento aquí, fijaros que tenéis que ver que esta va a ser perpendicular a este eje, va a salir fuera, casi, ¿no? Vale. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si hago aquí la perpendicular a este eje, me sale fuera, ¿no? Bueno, entonces tendré que acercarme un poco más, lo voy a poner aquí, el punto este, desde el punto una perpendicular, perpendicular al eje Z, aquí lo tengo, ¿vale? Y ahora prolongo este eje y hago la perpendicular desde el punto H al eje I', ¿vale? Bueno, pues una perpendicular, otra vez lo mismo, cojo este eje y desplazo la regla por H y tengo ya el punto de intersección. Fijaros que se trata de hacer un triángulo de manera que esos tres ejes sean las alturas, ¿vale? Las alturas de ese triángulo. Y cuidad que os salga siempre dentro del papel, si no tenéis que hacerlo más pequeño, el triángulo fundamental, podemos hacer este último ya, aunque no lo vamos a utilizar, ya que es algo, es una figura muy sencillita, ¿no? Bueno, hacemos el abatimiento de las caras, aquí como hay simetría, pues el punto central necesariamente será la intersección del eje Z con este arco. Bueno, si no pasa por ahí es que es muy impreciso el ejercicio, pero bueno, debe pasar por ese punto, ¿vale? Eso quiere decir que la simétrica no se hizo muy bien. Bueno, y aquí cogemos el punto medio y también hacemos la semicircunferencia, igual que vimos antes. Entonces, cojo aquí la medida, el punto medio de esto, el punto medio parece que es esto. Y hago ahí el arco. Entonces tengo la semicircunferencia, cuyo centro es ese. Bueno, y fijaros que ambas semicircunferencias son cortadas por la prolongación del eje y ese punto es el que uno con los dos extremos. Y lo mismo uno esto con este punto con los dos extremos de ese diámetro de la semicircunferencia. Bueno, por último ya coloco aquí la circunferencia y la subo y coloco aquí la altura del cilindro y la proyecto. Si la altura del cilindro es esta, la voy a colocar aquí, esta altura, pues ya la tengo. La coloco aquí y la proyecto. Ya sé que va a llegar hasta aquí. Y ahora dibujo aquí el cuadrado que inscribe a esa circunferencia. Vamos a hacer, vamos a coger, como hay simetría, este punto debe pasar por este eje. Tengo aquí entonces ya el cuadrado. Voy a aprovechar el espacio y lo voy a hacer más grande. Lo voy a traer hasta aquí. Entonces tengo el cuadrado aquí. Hago por este punto una paralela a esta y por este punto una paralela a esta otra. Y en este cuadrado voy a inscribir la circunferencia. Entonces tengo que colocar aquí la planta y aquí el alzado. Cojo la circunferencia que se inscribe ahí. Podéis hacer las diagonales o también esta diagonal porque la otra es la vertical. Y tenéis ahí el centro de la circunferencia. Yo ya no la hago con combate, la voy a hacer con esto. Que me resulta más cómodo. Entonces debe pasar por esos cuatro puntos y estar inscrita en el cuadrado que aparece ahí circunscrito a la circunferencia. A ver si lo cuadro bien. Es un problema del mal trazado del cuadrado. Bueno, tenemos ya ahí la circunferencia. Esa sería la circunferencia tangente en los puntos medios al cuadrilátero, al cuadrado. Y tengo la altura. Entonces lo único que tengo que hacer es proyectar esto aquí arriba. Entonces, siguiendo la dirección del eje Z' hago aquí una vertical. Hago aquí otra vertical. Y como este punto está en el eje, al girarlo seguirá estando ahí. Con lo cual ya tengo aquí el rombo. El rombo que inscribe a esa circunferencia que se proyectará según una elipse. Mientras que la altura sigue en la dirección del eje Z, viene por aquí. Al seguir la dirección del eje Z, viene por aquí. Por lo tanto, el prisma que va a inscribir a ese cilindro será este. Esta deberá ser paralela al eje Z. Esta, esta también. Y por este punto, pues hacer la simétrica de esta. Y un rombo exactamente igual que este. Con lo cual hago las elipses que están inscritas en esos rombos y se acabó ya la figura. Fijaros que la altura esta, que es realmente esta altura, que voy a marcar aquí en rojo, al girar este triángulo corresponde aquí a este eje. Y la proyectamos aquí y se reduce a esto. Es la altura del cilindro. Bueno, para concluir, hacemos la elipse. La elipse tanto superior como inferior. No me vale la plantilla de elipses. Tengo que coger y hacerlo a mano alzada. Ya que es una elipse más alargada. Fijaros que este punto en la circunferencia se proyecta aquí. Este punto se proyecta aquí. Y si ahora quiero saber por dónde va a llegar este punto, pues puedo hacer aquí una horizontal. Corta aquí, hago una perpendicular. Y aquí hago una horizontal. Bueno, pues la elipse va a llegar hasta aquí. Y a igual distancia esta medida la vuelvo a colocar aquí, ya que es simétrica respecto a este eje. Bueno, pues ya sé que ahora por este punto hago una paralela al eje X' y tengo aquí esta dirección. Y aquí una paralela al eje Y'. Y tengo aquí esta otra dirección. O sea que la elipse va a entrar tangente por este punto, por este, por este y por este a las cuatro líneas. Ya puedo traerla con precisión. Tengo ocho puntos de la elipse, ¿no? Entonces ahora ya viene lo más difícil que es traer la elipse. Entra tangente por aquí, por este punto. Este es el extremo de la elipse. Viene por aquí detrás. Viene por aquí tangente. Entra por ahí. Pasa por este punto. Por este. Y yo tengo ahí la elipse. Vale. Hago lo mismo aquí. Es una elipse idéntica. O sea que puedo subir los puntos medios. Puedo hacer los dos ejes ortogonales en el espacio. Son diámetros conjugados de la elipse. Puedo subir este punto. Que será tangente a elipse y circunferencia. Y será una línea paralela al eje Z. Y lo mismo aquí. Línea paralela al eje Z. Tangente a elipse y circunferencia. Y por tanto tengo que la elipse, dejando también distancias iguales, ya que es idéntica, vendrá por aquí. Será una elipse idéntica a la de abajo. Es lo bueno que tiene la sonometría. Que mantiene, como mantiene el paralelismo, este tipo de cosas salen iguales. En cónica nunca saldría. Saldrían las caras distintas. Entonces tenemos ya ahí las dos circunferencias que se proyectan según elipses. Y por último habría que marcar que es continuo y que es discontinuo. Bueno, entonces tenemos, ya como es dimetría, pues esta misma anchura es la que tendríamos abajo. O perdón, de este lado. O sea que es exactamente la misma. Y tenemos la curva elíptica, que entra tangente a esa línea, por este punto a esta recta. Y ahora pasa por ese punto hasta entrar aquí tangente. Lo mismo aquí. Manteniendo una elipse igual que abajo, tenemos ya una curva que es simétrica respecto a esos dos ejes. Bueno, pues esa sería elipse en dimétrica. Y aquí hacemos la tangente con líneas discontinuas por detrás. Bueno, si quisiéramos completar el ejercicio más, aunque no necesitamos, pero bueno, ya con esto fue suficiente. Fijaros que esta línea corta aquí. Bueno, pues esta línea que viene por aquí y que es tangente, si aquí hago una paralela a esta recta, por aquí arriba, debe ir exactamente al mismo punto. Si pasa por aquí, por el extremo, pues aquí también pasará por el extremo y este es el alzado o el perfil, según considere el de esta figura. Entonces, todos los puntos están alineados. Ya que tengo el cilindro, pues puedo practicar algún detalle en el cilindro. Bueno, por ejemplo, imaginaos que tiene un hueco ahí, un hueco cilíndrico aquí dentro. Será una elipse, también. Habría que dibujar la circunferencia aquí abajo y calcular los puntos por el mismo método, pero bueno, ya no me quiero complicar. Imaginaos aquí el hueco cilíndrico, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, pues ese hueco cilíndrico es tal que también la tangente aquí, que sigue esta dirección del eje I prima, pues me define aquí la posición exacta de la anchura para ese cilindro. Aquí también la tangente, manteniendo una distancia igual. O sea que sé que el cilindro tiene esta anchura. Y el diámetro mayor de la elipse corresponde a esta circunferencia, por ejemplo. Bueno, pues es la que estará aquí centrada. La que deberá dibujar, deberé dibujar una circunferencia concéntrica. Que proyecto ahí arriba. Entonces, como está en el interior, es un cilindro hueco, será discontinua por aquí. ¿Hasta dónde llega? Bueno, pues eso me lo da aquí el alzado. Entonces, tengo por aquí las discontinuas, ya que aquí no se ven. Y marco la profundidad del hueco cilíndrico. Bueno, pues eso quiere decir que si también hago el cuadrilátero este, fijaros que este punto, pues sigo la dirección del eje I prima, y tendría aquí una elipse idéntica a la anterior, y lo mismo aquí, la paralela al eje I prima, y aquí me saldrá una elipse idéntica. Ya tiene que ser ortogonal este eje, igual que esa, y tiene que ser exactamente igual de forma que es, ni más estrecha ni más. Bueno, vamos a hacerla discontinua. Recordad que esta E debe tener el eje mayor también horizontal, igual porque tendemos a hacerla inclinada. Entonces, estas líneas ya no se verían, serían discontinuas, y estas, todas, también serían discontinuas. Bueno, pues esa sería la elipse interior, toda discontinua, y aquí igual. Aquí la podemos convertir en continua, con lo que se llama un corte de rotura, si quisiéramos acotarla. Entonces el corte de rotura me permite ponerla continua, imaginar que le arranco un trozo por la mitad, marco el eje de revolución del cilindro, y ahora hago aquí un rayado a 45 grados respecto a la posición del eje. Entonces, lo que estoy indicando aquí es que realmente le he arrancado un trozo y me permite ver la mitad, ¿no? No sé si se entiende esto. Esto es como si cojo el cilindro y de repente digo, bueno, pues para ver el hueco y poder acotarlo, el hueco viene por aquí, y entonces yo lo que hago en el hueco es profundizo un poco más y le quito este trozo al cilindro, de manera que me deja ver este rayado, que es lo que aparece ahí cortado, ¿no? Algo como esto, así. Entonces esto me permite, por ejemplo, acotar la figura aquí con sus medidas reales, ya que no podía acotar lo que es discontinuo. Bueno, entonces de esta manera puedo acotarla ya al convertir esto en continuo, ¿no? Y luego habría que acotar aquí, pues, la cota correspondiente al diámetro del cilindro, ¿no? Por ejemplo, un centímetro, por ejemplo, 1,2, bueno, más bien aquí lo pondré encima, ya que está horizontal casi, y aquí 4,6, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Bueno, pues tenemos el cilindro con un hueco interno que lo puedo acotar gracias a que hice un corte, le he arrancado un trozo, un corte de ese tipo con línea irregular, lo que se llama la rotura, y me permite ver el interior. Y por último habría que marcar también esta línea toda con el mismo grosor. Bueno, verificaros que siempre en las asonometrías todos los puntos son tales que están alineados, siguiendo las direcciones de los ejes, dirección del eje I', pues, esto será tangente aquí al cilindro, esto será tangente al hueco cilíndrico, esto también, esto igual, y así con todo. Esto la parte de atrás, y aquí exactamente igual, la anchura del cilindro define la posición, la longitud del eje mayor de la elipse, que habría que marcar ejes, y aquí también podemos marcar los ejes de revolución, que estarán por encima de ese eje. Esta línea se hace a mano alzada y es una línea irregular, para indicar que ahí hubo un corte parcial de la pieza. muchas veces,